Con Mateo, una de sus películas favoritas era Kung Fu Panda y a mí me dejó una reflexión para el recuerdo y que la llevo a todas partes y que me hace estar todos los días presente y reforzar mi causa por la que me levanto todas las mañanas que es que el pasado es historia, el futuro es una incógnita y hoy es un regalo y por eso se le llama presente y mi hijo afortunadamente tiene un presente porque alguien fue muy solidario se convirtió en donantes de médula para mi hijo y a mí lo único que me preocupa cada mañana que me levanto es que todos los peques que están en el hospital puedan tener un presente y un mañana y eso solamente lo vamos a conseguir si somos más solidarios, somos más donantes de médula destinamos más fondos a investigar y a impulsar proyectos de investigación